La Gordigüena Y mueve su colita, mueve, mueve la colita Y mueve su colita, mueve, mueve la colita Y yo quiero bailar cumbia muy bonita y sabrosona, bailar la cumbia Yo quiero bailar cumbia muy bonita y sabrosona Bailar la cumbia Bailar la cumbia Bailar la cumbia Toda la noche Bailar la cumbia ¡Ajá! ¡Qué rico sabor! ¡Qué rico sabor! ¡Qué rico sabor, mamita! ¡Echel de go! Ahí conozco una chiquita muy bonita y sabrosona Siempre va a los bailes, le dicen la gordigüena Conozco una chiquita muy bonita y sabrosona Siempre va a los bailes, le dicen la gordigüena Y mueve su colita Vaya y paca Mueve, mueve la colita Vaya y paca Y mueve su colita Vaya y paca Mueve, mueve la colita Vaya y paca Y yo quiero bailar cumbia Muy bonita y sabrosona Bailar la cumbia Con la gordigüena Yo quiero bailar cumbia Muy bonita y sabrosona Bailar la cumbia Bailar la cumbia Bailar la cumbia Bailar la cumbia Con la gordigüena Toda la noche Con la gordigüena Bailar la cumbia Con la gordigüena Con super mamas ¡Échel de Piri Ramírez! Del bozo sabor Y yo quiero bailar cumbia muy bonita y sabrosona, bailar la cumbia Yo quiero bailar cumbia muy bonita y sabrosona, bailar la cumbia Bailar la cumbia, bailar la cumbia Toda la noche bailar la cumbia Bailar la cumbia 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 Bailar la cumbia